Con un presupuesto que supera los 2 millones de nuevos soles, la Hermandad Central de la Santísima Cruz de Motupe, gracias al aval del Gobierno Regional de Lambayeque, empezará a realizar las coordinaciones para en breve iniciar la puesta en marcha de un proyecto para la remodelación de la Capilla de Zapote, hoy denominada Centro Turístico Religioso. Nos hemos propuesto hacer en Motupe, que es una remodelación de la Capilla de Zapote, que hoy día le llamamos Centro Turístico Religioso. Es un proyecto que tiene un costo de 2.200.000 soles, que va a levantar el estatus sobre la mayor frecuencia de turistas en Motupe. Lo que queremos es que el feligrés que llega a Motupe se sienta cómodo, se sienta en un lugar acogedor, y lo que buscamos es mejorar, ir mejorando y elevar la categoría, lo que significa la Santísima Cruz de Motupe. El Gobierno de los Andes nos está ofreciendo, nos está dando un gran apoyo, nos está ofreciendo ya cumplir con los requisitos del proyecto, que tengan viabilidad para que los puedan ejecutar, lo puedan considerar en el presupuesto del 2013. Ya tenemos el ofrecimiento de la señora Acuña, nos ha dado esa alegría de saber que nos va a apoyar. No solo será la remodelación de la iglesia, también se tiene planeado construir un museo de sitio para exponer las joyas, mantos y diversos regalos que hacen llegar los feligleses a la Santísima Cruz. Nosotros tenemos proyectado hacer un museo, un museo ya, lo que es un museo verdadero, porque la Santísima Cruz tiene sus joyas, sus mantos, que no podemos exhibirlos así porque no tenemos un lugar. Y tenemos también proyectado, es un proyecto también costoso, que lo haremos posteriormente, ya empezando con el que tenemos, y bueno, continuaremos, si nos permite la vida seguir en este... ¿Dónde estaría se ubicó este museo? Tenemos dos propiedades adquiridas, dos propiedades en el lado de la iglesia, que es donde vamos a hacer ese trabajo, ese proyecto. Darío Carrasco asegura que por todos los medios se buscará cristalizar este proyecto, aun cuando en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de feligreses que van en busca del Santo Madero. Lo que pasa es que en los últimos tiempos hay más frecuencia de feligreses. Ya en los días festivos, donde se reúnen mayor cantidad de fieles, ya no es el lugar, ya no es, digamos, es un lugar chico para la gente, lo que queremos es agrandarlo, ampliarlo para que tengan mayor comodidad. A pesar de que todo el año, todo el año está subiendo gente, en una gran cantidad. ¿Cuál es la afluencia? La afluencia, por lo menos en días sábados y domingos, son unos 5.000, 6.000 personas. Y en los días festivos, a unos 70.000, 80.000 feligreses durante los días de feria. Unos 10.000 diarios, por lo menos.